Galicia, y en especial Santiago de Compostela, atrae a miles de estudiantes de todo el mundo. ¿Quieres saber por qué? Hoy los motivos que hacen de Galicia tu mejor destino para vivir y para estudiar. Esta comunidad autónoma está situada en el noroeste de la perínsula, a orillas del mar Cantábrico y el océano Atlántico. Disfruta de un clima oceánico, donde las temperaturas son suaves en la costa y más extremas en el interior. Galicia es conocida en toda Europa por sus bellos paisajes, acantilados de vértigo y pueblecitos marineros, y un interior verde con frondosos bosques y aldeas donde perviven la leyenda y la tradición. Destaca el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y el Cabo de Finisterre, ubicado en la Costa da Muerte o la Ribeira Sacra, un destino que mezcla naturaleza y cultura gracias a sus bosques, por no mencionar su patrimonio histórico, como la famosa Catedral de Santiago de Compostela, un símbolo de los peregrinos que realizan el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación más antigua de Europa. Parte de su larga historia y rica cultura la podrá disfrutar en sus museos, como el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Museo do Pogo Gallego y el Museo Provincial de Lugo. Si eres un fan de la comida como yo, estás de suerte. La gastronomía de Galicia es una de las más alabadas de nuestro país, por la variedad y calidad de sus productos. Algunos de los platos típicos que deberás probar son la empanada gallega, el caldo gallego o el pulpo a feira. Importante, el coste de vida es más barato que en otras ciudades europeas como París. Además, está muy bien conectado. Muévete por España y Europa fácilmente. Galicia es para los estudiantes internacionales un referente cultural y universitario de excelencia. Ahora te voy a contar lo más importante de las cuatro mejores universidades de Galicia, pero te dejo un link con contenido exclusivo de cada universidad. La primera que te presento es la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta con 5.000 plazas y 52 grados, entre los que destacan Biología y Medicina. La segunda que te presento es la Universidad de Coruña. Cuenta con más de 3.000 plazas y 43 grados, entre los que destacan Derecho, Estudios Lingüísticos y Literarios. Última, la Universidad de Vigo, con 4.000 plazas y 53 grados, entre los que destacan Ingeniería en Organización Industrial y Forestal. Sin olvidarnos del deporte, la mayoría de universidades cuentan con un centro deportivo propio, con actividades y competiciones universitarias. Galicia es, para los estudiantes internacionales, un referente cultural, turístico y, lo más importante, un entorno universitario de excelencia. ¿Quieres vivir en Galicia y estudiar en una de nuestras universidades asociadas? Ven con Estudio en España. Somos tu trampolín para estudiar en Galicia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos con ese tema en TikTok e Instagram. ¡Te esperamos! ¡Hasta luego!